Voy a desafinar Me voy a poner a desafinar Adelante de la cámara Porque alguien me está desafiando Voy a desafinar Si no desafino No lo puedo creer Me estaba maravilloso de cantar un tema y no se lo vi Un sueño es más que un sueño Es el deseo y la razón Es el camino más directo Al centro de tu corazón Como una puerta que se abre al mañana pero La vida no se termina Nunca se llega hasta el final Tu mente creará Por mí Pero tu esencia se guirá Buscando un tiempo y una forma Y a mi lado volverás Volverás A mi lado volverás Si me buscas y te busco Si me esperas y te espero Volverás A mi lado volverás Si eres parte de mi alma Y en tu cielo No soy eterno No soy eterno No soy eterno No soy eterno Esto ¡No soy eterno! No soy eterno Gracias por ver el cristal Lo que me toque Y en tu cielo No soy eterno No soy eterno Y en tu cielo No soy eterno No soy eterno El mío No soy eterno No soy eterno No soy eterno Porque es mi alma Hijo de puta No, ese tema para mi amigo Nahuey Vamo a verse